¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Y volando todo el tiempo es la indicación del oficial. Y ahora es primera oportunidad y son 20 por avanzar. 25 por avanzar son las yardas. Y es detenido el equipo del INSEC sobre la línea de golpeo. Y ahora es la segunda oportunidad. Centro alto. Presiona al mariscal y es exitosa la presión. Detienen al mariscal de la VMI. Y será cuarta oportunidad. Tercera oportunidad. Y en tercera oportunidad nuevamente pase. Queda demasiado largo el envío. Es incompleto. Será cuarta oportunidad. Y a despejar Linses Cuernavaca. Y la cuarta oportunidad. Y la patada llegando a la yarda 25. Del campo que defiende Linses Cuernavaca. En la 28 aproximadamente quedará esa pelota. Será primer y 10. Para Linses Cuernavaca. El pase completo y avanzando yardas el jugador de Leones. Linses Cuernavaca. Consiguiendo primer y 10. Y un poco más. Cruzando al terreno que defiende Linses. El pase es para el lado izquierdo completo. Y llegando a la yarda 37. En el campo contrario. Va a quedar muy cerca del primer 10. Presiona el mariscal. Y alcanza a deshacerse de la pelota. Para evitar la captura. Pero me parece que es un pañuelo. El que hay en el terreno de juego. No, no, no. Es un pañuelo. Es tercera oportunidad. Son unas dos por avanzar. Es por tierra. Buen Linses. Va a jugar ahí. Oportuna intervención defensiva del Linses. Impidiendo el primer 10. Será cuarta oportunidad. Pero ahora serán cinco por avanzar. Cuarta oportunidad. Se la va a jugar. Es por pase. Con el escape. El número 11. Recibe el balón. Es completo. Tiene ya primer 10. Y mucho más. Acercándose a zona roja. El equipo de los Leones. Primera oportunidad. Pase. Nuevamente escape por el lado izquierdo. Completo. Y haciendo movimientos el jugador. Y llegando dentro de la yarda 10. No alcanzo a apreciar si es otro primero y 10. Dicen los oficiales que sí. Está fuera de la yarda 10. Ese balón es primero y 10. Ese balón es primero y 10. El pase por el lado derecho. Se enfila a la zona de anotación. Touchdown por parte del equipo de Leones Cuernavaca. Poniendo los primeros seis puntos en el marcador. La patada por el punto extra es buena también. 7 a 0 se coloca el marcador. Y buen fildeo pero buen tacleo por parte de Leones. No le permite mayor avance. Es primero y 10 para Linces. Con el balón colocado en la yarda 29. ¡Eso! 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 Y entregan el balón en segunda oportunidad. Jugador número 5. Pero un buen tacleo a las cañas. Por parte del jugador de Leones. Haciéndole perder unas tres, quizá cuatro yardas. Y es entonces tercera oportunidad para atrás. El mariscal lanza por el lado derecho. Pero es incompleto su pase. Será cuarta y a despejar el equipo rojo. Y con esta jugada llegamos al final de esta primera mitad. De este primer cuarto. Habrá cambio de posiciones. Y dará inicio el segundo cuarto del partido. Hasta el momento es la victoria del equipo visitante. Siete puntos contra cero. Y hay un pañuelo en el terreno de juego. El balón llega hasta la yarda 30 del campo que defiende el INSS. Pero hay que ver de qué se trata la infracción. La victoria del perro. Hace 5 años. O sea, se trata la infracción. Se trata la infracción. Lo que se trata la infracción está. El poder de los agresistas. El poder de los agresistas. El poder de los agresistas. Se trata la infracción. Es un sujetando contra el equipo de Leones que le da el primer 10 a los linces. Alcanza a lanzar el pase, queda un pelín largo ese balón, un poco alto para el jugador. 31 de 81 de Leones, de Linces, pero se entiende por la presión que tenía encima el mariscal de Linces. ¡Vamos! 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 Y es tercera oportunidad, son 5 yardas para avanzar. Pase por el lado derecho, nuevamente largo ese envío. ¡Vamos! Y nuevamente llega la cuarta oportunidad. ¡Vamos! 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 Es el regreso por el lado derecho, llegando a medio campo con la pelota. será la primera oportunidad para Leones Cuernavaca y es segunda oportunidad son cinco por avanzar nuevamente por tierra y consiguiendo tres yardas ¡Vamos, Lice! Bien, pase por el lado derecho fue completo y suficiente para el primero y es para atrás el Maris el fiscal tiene tiempo lanza completo y avanza hasta la yarda 23 suficiente para otro primero y 10 pero antes hay que revisar la indicación del oficial porque hay par de pañuelos en el terreno de juego se repite la primera oportunidad brutal suerte que tenemos primero y 15 para Leones Cuernavaca los receptores por el lado derecho y es con el número 3 que entregan la pelota para recuperar cuatro de las yardas perdidas ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! El pase es por la derecha pero no consigue nada, aquí nos llega a la línea de golpeo, por lo tanto será tercera oportunidad y 11 yarvas por avanzar. El pase es por la derecha, aquí nos llega a la derecha, aquí nos llega a la derecha, aquí nos llega a la derecha. El pase es por la derecha, aquí nos llega a la derecha. Y es primera oportunidad y gran penetración defensiva deteniendo al corredor inmediatamente. Y es segunda oportunidad, presiona el mariscal, alcanza a lanzar el pase pero queda demasiado corto y bajo. Por más esfuerzo que hizo el jugador número cero no logra quedarse esa pelota, sin embargo hay un pañuelo en el terreno de juego. Y aquí la indicación del oficial. Repetirá la segunda oportunidad, el castigo es aplicado contra el equipo de Leones. Pase lateral o corto por el lado derecho, es completo y el avance bastante bueno, recuperando las yardas perdidas y mucho más. Sin embargo aún va a estar corto del primero y diez. Será tercera oportunidad y me parece que serán un par de yardas por avanzar. Tercera oportunidad, son tres por avanzar. Pase por el lado izquierdo con el jugador 88, pero hay un pañuelo, es contra el equipo de Leones. ¡Pase por el lado izquierdo! ¡Pase por el lado izquierdo! ¡Pase por el lado izquierdo! Y... Es tercera y once yardas por avanzar. ¡Pase por el lado izquierdo! ¡Pase por el lado izquierdo! Tiene tiempo, lanza el pase a la zona de anotación. Es incompleto el pase Y va a ser un intento de gol de campo En cuarta oportunidad Vendrá pateando desde la yarda 34 Pero sale jugada sorpresa Y el pase a la yarda número 2 Es primero y gol para Leones Cuarta oportunidad, jugada de pase Y... Nuevamente un castigo aplicado Contra el equipo de Leones Un sujetando los deja con primero y gol Pero el balón colocado en la yarda 12 Rola por el lado derecho el mariscal Lanza el pase, tiene al jugador Es anotación para el equipo de Leones Seis puntos más en el marcador Para el equipo De los Leones Y vendrá a jugarse el intento de punto extra La patada alcanza a ser bloqueada en la línea El intento de punto extra es malo El marcador queda 13 puntos para los Leones Cero para los Leones Y viene la patada Es una patada corta Pero ya hay regreso por parte del equipo Delinches llevando la pelota hasta la yarda 44 Buena posición de terreno tendrá En esta siguiente serie ofensiva el equipo de Rojo Un acarreo por el lado derecho Y vaya golpe que se lleva El jugador 23 Segunda oportunidad Para atrás el mariscal El pase alcanza a ser bateado Es incompleto Y aquí hay indicaciones Los oficiales Indicando que quedan menos de dos minutos de juego En esta primera mitad del partido El centro quedó demasiado bajo Fue una jugada rota En la que salió el mariscal Y no logra más que par de yardas Y en primera oportunidad un pase Pero queda demasiado bajo ¡Gracias! Pase corto completo Empieza el avance del jugador de Leones Llegando hasta yarda 38 Es primera y 10 Y hay un tiempo fuera Solicitado por parte de Cuernavaca ¡Gracias!! Vamos l falling sea Es tuyo de él No pasa, no pasa No pasa, no pasa Volver Ven 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 Y es segunda oportunidad Pase rápido No puede quedarse con la pelota El jugador de Leones Será tercera Y es la tercera oportunidad El primero y diez Y es el final de esta primera mitad Vámonos al medio tiempo Y regresamos con las acciones del tercer cuarto Al momento el marcador nos indica Trece puntos para Leones Cero para Linces Finalmente colocado el balón en la cuarenta y uno De ahí es primero y diez Para Leones Se entregan el balón al corredor Y por el centro está avanzando Unas tres yardas Presiona el mariscal Lanza el pase Pero queda corto Vendrá entonces Tercera oportunidad Pase casi completo No logra quedárselo de último momento Será cuarta oportunidad Vamos a ver Qué decide el equipo de Leones Parece que será el despeje Vamos a ver Vamos a ver ¡No, no, no, no! Bien defendido el pase por parte del jugador número uno de Leones. Será segunda oportunidad. Un acarreo por el lado derecho y no alcanza a doblar la esquina. Va a quedar corto del primero y diez. Me parece que por un par de yardas. Y es la tercera oportunidad. Mala varea la pelota. No puede nunca controlarla. Es incompleto el pase. Será por tanto cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. A despejar. Vinces. Y el balón abandona el terreno de juego a la altura de la yarda treinta y cinco. En la yarda treinta lo está marcando el oficial. De ahí vendrá primero y diez para Leones. El mariscal alcanza a lanzar la pelota y evita de esa manera la captura. El pase por el lado izquierdo resulta incompleto. El pase por el lado izquierdo. El pase es interceptado. Le quedó alto el balón al receptor. Pero le cayó en las manos al esquinero. Regresa a la ofensiva el equipo de Linces Y esto podría ser un par de aguas en este partido Y se juega la primera oportunidad para Linces, un acarreo Encuentra un buen hueco, lo aprovecha, lo explota Pero hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver si no es un castigo contra el equipo de la UVM ¡Viva! 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 Y ahora el turno a la defensiva es de Leones Donde hacen una muy buena jugada impidiendo la recepción El pase es incompleto Era demasiado bajo ese envío Adicional a eso hay un pañuelo en el terreno de juego Foul personal al pasador 15 yardas de castigo para Leones Y es primera oportunidad El balón ya en territorio que defiende Leones Y por el centro intentaban Pero se topan con pared El pase bloqueado Por parte de ese jugador número 7 será tercera oportunidad 12 por avanzar el pase nuevamente es incompleto y será ahora el turno a la ofensiva será la cuarta oportunidad y patada de despeje por parte del INSES buena patada buen fildeo y el regreso frenado en la yarda 23 con esta jugada llegamos al final del tercer cuarto y en primera oportunidad frenado el equipo de leones el mariscal y lo están deteniendo en la yarda 12 desde ahí será tercera oportunidad muy largo yardaje por avanzar consiguiendo cuatro yardas pero aún muy lejos del primer 10 será cuarta oportunidad y a despejar el equipo de leones vamos 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 y el regreso de unas 5 yardas para llegar hasta la yarda 46 de su propio campo, el jugador del INSS el pase queda demasiado largo se lanzó el jugador número 5 pero era imposible que se quedara con el balón con el balón con el entrenador tiene tiempo, el mariscal lanza el pase pero lo está volando será nuevamente cuarta oportunidad y parece que se la va a jugar el equipo de linces no hay tal es la patada de despeje y que en la yarda 21 y casi brinca de cualquier manera quedó en mala posición y lo aprovecha linces para un tacleo y dejar en la yarda 15 al jugador y al equipo de leones y así ¡Gracias! El pase completo y avanza por el lado derecho, sin embargo hay un par de pañuelos. ¡Gracias! 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 El pase al lado izquierdo era un pase largo y resulta incompleto. Muy atento al safety. Sin embargo nuevamente hay pañuelos. ¡Gracias! 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 El castigo es de leones. Y van más yardas para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Es un acarreo personal del Mariscal, pero lo persiguen, lo detienen, atrás de la línea de golpeo. Será segunda oportunidad y van a ser unas 13 yardas por avanzar. ¡Bien! 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 Y el pase largo, completo en la yarda 45, par de movimientos, y solo saca un par de yardas más, el balón va a quedar colocado en la yarda 48. Y la jugada llevando, en la jugada llevando el balón hasta la yarda 39, ya del campo, que defiende Linces Cuernavaca. Para atrás, el mariscal lanza el pase completo, pero de inmediato el tacleo, a cargo de este jugador número 47. El avance es de unas tres yardas, sin embargo hay pañuelo en el terreno de juego. Se repite la primera oportunidad, diez yardas atrás, serás primera y veinte por avanzar para Leones. Hace escape completo, y buenos movimientos, está consiguiendo el primer diez, llevando la pelota hasta la yarda 25, el jugador de Leones. Y quedan menos de dos minutos de juego en el reloj de este partido, que hasta el momento va ganando el equipo de Leones 13 a 0. Hacia el centro completo, buen corte, sigue adelante, y en la diez queda la pelota. Será primero y gol, o primero y diez, de acuerdo a donde coloquen la pelota es primero y gol. Un par de movimientos excelentes por parte del mariscal, consiguiendo siete yardas, llegando a la tres, sin embargo, nuevamente hay pañuelo en el terreno de juego. Y va a repetir primera oportunidad, pero con quince yardas de castigo para Leones, por un bloqueo debajo de la cintura. Y se reanuda la actividad, primera oportunidad, pase incompleto. Sale por piernas el mariscal y llega hasta la yarda 10. Se juega tercera y gol. Tiene tiempo el mariscal, se planta, lanza el pase, se le escurre al receptor, es incompleto. ¡Suscríbete al canal! Y no consiguió más puntos el equipo de Leones. Vamos a ver qué consigue el Inces en estos últimos segundos. Y es una jugada personal del Mariscal que termina barriéndose. Y esta será, o fue la última jugada de este partido, donde la victoria es para el equipo visitante, el equipo de Leones Cuernavaca, que consiguió 13 puntos sobre el Inces, que se va sin puntos. Y con el saludo entre los equipos, me despido y les digo hasta la próxima. Y con el saludo entre los equipos, me despido y les digo hasta la próxima. Y con el saludo entre los equipos, me despido y les digo hasta la próxima. Y con el saludo entre los equipos, me despido y les digo hasta la próxima. ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!